El acto de celebración del Día de Andalucía tendrá lugar en el Auditorio Felipe VI, miércoles, día 28, a la 1 de la tarde, según informó el Ayuntamiento de Estepona. Durante este acto institucional se hará un homenaje a entidades y particulares que realizan una labor a favor de la integración de personas con discapacidad. Un galardón será para la Organización Nacional de Ciegos de España y otro para la Asociación Pro Discapacitados Psíquicos de APRONA. Por otro lado, serán premiados los deportistas Alejandro García Navarro y José Luis Ortiz Fernández por su espíritu de superación en lo social y en lo deportivo. Alejandro es miembro del Ejército y de la Policía Nacional, tiene una lesión cervical y compite en ciclismo adaptado, siendo campeón de España en 2017, primero en la Copa de España y subcampeón nacional absoluto. Además participa en eventos con fines solidarios. José Luis Ortiz, a quien se le detectó la enfermedad de Besset, sufre pérdida de visión y audición. Ha estado siempre vinculado al deporte y al atletismo de fondo, siendo campeón de España en 1989 y de Europa en el 91. Ganó con el equipo español de la ONCE el oro en los Juegos Paralímpicos de Barcelona y segundo en el Mundial de Japón. También el Ayuntamiento nombrará hijo adoptivo de la ciudad al notario Jorge Moro Domingo, que ejerce aquí desde 1996 y por su implicación en la vida social de Estepona. Finalmente señalará al que estará la Banda Municipal de Música, la cantadora Ana Fargas, que interpretará el himno de Andalucía, junto con el taller de lengua de signos de Asdíez, así como un dúo de viola y violonchelo de la Fundación García Fajer y la bailadora Claudia Ramírez de La Marivilla. El acto del Día de Andalucía será, recordemos, este miércoles 28 de febrero a la una de la tarde en el Auditorio Felipe VI de Estepona.